Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mirad, hoy vamos a hacer el repicado del brócoli. Ya sabéis que hicimos la siembra aproximadamente hace unas tres semanas, ¿de acuerdo? Y hoy haremos el repicado. ¿Cómo vamos a hacer el repicado? Mirad, cuando las plántulas del brócoli han llegado más o menos a esta altura, se pueden dejar un poco más, yo lo que he ido haciendo ha sido despuntar aquellas que había más débiles, más pequeñitas o estaban más juntas. Entonces las pasaremos aquí. He hecho dos agujeritos por cada vaso reciclado para que así al menos una de las plántulas nos aseguramos de que crezca bien, ¿de acuerdo? Pues mirad, con cualquier cosa, un pincel que tengáis roto por casa, un lápiz, un boli, algo sobre todo que tenga un poquito de punta, lo que haremos será con mucho cuidado clavar en el lado, nunca muy cerca, y levantar un poquito. ¿Veis? En este caso mirad cómo sale. Lo volvemos un poquito. Y... ¿Veis? Sale con la raíz. ¿Os fijáis? Ponemos en nuestro agujero, con mucho cuidado, vamos bajando así, mucho cuidado, sobre todo, ¿eh? Y ahora vamos a la siguiente. Tenéis que escoger los ejemplares que veáis mejor, ¿de acuerdo? Más que nada para aseguraros un buen crecimiento. ¿Sí? Al menos una de las dos. Bien, ahora lo que haremos será presionar un poquito con los dedos para no crear bolsas de aire. Así. No tan poco exagerado, sino un poquito. Y en el caso de que veáis que a lo mejor la tierra se ha aburrido un poquito más, ¿de acuerdo? Podéis volver a rellenarla un poco y volver a chafar un poquito. ¿Veis? Pues esto es lo que vamos a hacer con todas. Ahora cuando las tengamos os lo enseñaremos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Muy bien. Pues fijaos cómo ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a regar. Es muy importante que, sobre todo, no reguéis con un chorro de agua fuerte, porque si no, lo volveréis a levantar la tierra y con ello las plándulas pueden acabar muriendo, pueden acabar rompiéndose, ¿de acuerdo? Sobre todo ir con cuidado. Las regaderas caseras son una opción muy buena y también, si no, pues con el chorrito finito del agua, con mucho cuidado podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Regamos. Así. Un poquito. Más que hacerlo todo de golpe, es importante que lo hagáis poco a poco. Hagáis una, luego otra, y a la que veáis que se va absorbiendo el agua, pues cogéis y si veis que os ha quedado un poco todavía seca, volvéis a regar. ¿Verdad? Sí. Y aquí. ¿De acuerdo? Aquí un poquito más. Si veis que por lo que sea la tierra se levanta o la plántula se tuerce y todo eso, con los deditos o con el lápiz o con cualquier objeto que hayáis utilizado para hacer el repicado, pues la direccionáis un poquito mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos esto. Cogemos nuestra etiqueta casera, que en este caso la hicimos de una botella de lejía, hicimos bastantes etiquetas y, bueno, son las que vamos reutilizando. ¿Veis? Muy bien. La ponemos aquí. Eso es. Y esta es la que tendremos juntamente con las de la coliflor, ¿de acuerdo? Las tendremos todas en la misma bandeja y luego pensar que cuando vayan creciendo, la más fuerte, la que veis que está un poquito más fuerte, quitaremos la otra y dejaremos la buena, ¿sí? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentarle, comentarme todo lo que vosotros queráis y, sobre todo, disfrutar mucho de la huerta, ¿de acuerdo? Un abrazo y hasta luego.